Hola, ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorra también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para acceder y cambiar las bombillas de las luces traseras, tienes que abrir el maletero. Para que duren más, te recomendamos que nunca toques el cristal con los dedos o, si no, límpialos bien con un papel de cocina antes de volver a colocarlos. Abre el maletero. Haz presión sobre la lengüeta que fija la tapa del soporte de la bombilla para quitarla. Ahora tienes acceso a las bombillas. Quita el sistema de conexión de alimentación. Para cambiar las bombillas, basta con presionar sobre ellas y girarlas un cuarto de tuerca hacia la izquierda. Saldrán solas con un efecto muelle. Realiza la operación inversa para volver a montar todo. Vuelve a conectar la conexión. Vuelve a poner en su sitio la tapa del soporte de la bombilla. Por favor, apóyanos, dale like al vídeo y suscríbete. Sería genial. Operación terminada.